El 14 de marzo de 2013, el Consejo de Política Económica y Social aprobó el documento COMPES 162 que reparte recursos del mayor crecimiento para la economía del 4% para el año 2011 y que dichos recursos serán repartidos a los municipios a través del Sistema General de Participaciones. Anteriormente, el Consejo Nacional de Política Social había recibido recomendaciones de parte del director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respecto de los criterios para distribuir dichos recursos, los cuales fueron finalmente tenidos en cuenta. Dichos recursos pueden ser invertidos para la finalización de obras inconclusas o suspendidas de centros de desarrollo infantil, entornos para la educación inicial, apalancar el desarrollo de obras priorizadas, adecuación de infraestructura existentes para la atención integral a la primera infancia, construcción de nuevos centros de desarrollo infantil y dotación para aquellos centros de desarrollo infantil y otras modalidades de educación inicial que lo requieran, estrategia de atención en salud para la primera infancia, atenciones educativas y culturales. En ese sentido, el municipio de Ocaña recibirá en el mes de abril la suma de 720.523.124 pesos. El Departamento de Norte de Santander recibirá la suma de 12.783.886.393 pesos. De esa manera serán distribuidos estos recursos. Una buena noticia para el municipio de Ocaña y el Departamento Norte de Santander.